hola que tal dicen que apenas abrieron el parque chapultepec bueno como que ya llevo casi cuatro meses en la cuarentena ya no aguante que te parece salimos a pasear un poquito listo ya vámonos y casi se cae la calle se encuentra bastante vacía ahorita casi no hay nada en el coche entonces así que podemos patinar ya casi llegamos a la reforma vamos a ver qué tal el parque ojalá que no haya mucha gente para poder quitar mi cubrebocas como ves bueno ya estamos en el parque chapultepec vamos a ver qué tal el tráfico ya salieron los puestos mira aquí hay un lago crees que habrá pescado ya me cansé aquí hay muchos árboles wow está muy grande ese árbol o o y estoy esto es rargo todavía tengo el papel y tengo el papel aquí hay un palo que no hay un palo wow el árbol fue enorme cuánto años se ha pasado tal vez dice algo Ahora, voy a caminar. Aquí hay un castillo, se llama el Castillo de Chapul de Bec. No encontré como subir hasta el castillo. Bueno, ahorita vamos a dar otra vuelta. Ahora, voy a caminar. Ahora, voy a caminar. Ahora, voy a caminar. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes fotografa? Sí, Javier. Es la primera vez que veo una cámara. Ah, ya. Es que son de 1949. Miren. Oh, 1949. Pues que su cámara no es para tomar fotos, es para aprender. No mames, wey, que apurrido. Ya salimos del parque. Patinas súper bien, amigo. A veces. Cheers. He he. auch. Oops... Con IMiós!